Universidad, Ciencia, Investigación y Ciudadanía. Ingredientes de la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras que vuelve de manera presencial a la Universidad de Extremadura. Sí, realmente ha sido una apuesta importante el decidir hacer la Noche de los Investigadores de manera presencial, habida cuenta de que la situación causada por el COVID no está completamente resuelta, pero se ha decidido hacerlo así y vemos que el día ha salido razonablemente bien, de manera que creo que va a ser muy positivo para los asistentes. Tenemos varias carpas en los campus de Badajoz, Cáceres y Mérida, actividades al aire libre para el disfrute de toda la sociedad extremeña. Y es importante porque así la Universidad le puede explicar a la ciudadanía toda la importancia que tiene la ciencia en su vida diaria. O sea, esas innovaciones de la vida cotidiana que parece que no nos damos cuenta y que se ponen encima de la mesa para que los ciudadanos lo puedan ver. Y de igual manera que se está haciendo en el campus de Badajoz de manera presencial, también se está haciendo en los otros tres campus de la Universidad, Cáceres, Mérida y Plasencia, al igual que en otras universidades nacionales y europeas. Esta noche yo he venido aquí para disfrutar de las diferentes actividades que proporciona la Universidad. Son didácticas y al mismo tiempo estoy con mis amigas y entonces es entretenido y a la vez educativo. Me parece muy bien, sobre todo porque aquí hay muchos niños. Me parece muy interesante porque de pequeño te parece que a lo mejor matemáticas y tal no sirve mucho, pero luego resulta que no solo sirve para contar monedas y tal. Es muy divertido ya que jóvenes como nosotros podemos venir aquí a hacer actividades y podemos conocer las instalaciones de la Universidad. Definitivamente desperta vocaciones. Además de las 70 actividades presenciales repartidas por los cuatro campus universitarios, tienes a tu disposición encuentros virtuales con investigadores de la UX en la web oficial. La Noche Europea de los Investigadores es una cita con la ciencia que fomenta la curiosidad, potencia el conocimiento e impulsa vocaciones. www.cax.org La Noche Europea de los Investigadores es una cita con la ciencia que te parece que a ti como siempre va a dysponarifas. www.cax.org www.cax.org www.cax.org